Dolmen Digital y Ediciones Digitales Exclusivas presentan la obra definitiva para el conocimiento de la historia y el arte. La Biblioteca Interactiva de la Historia y el Arte aúna en una sola obra tres colecciones sensacionales. Una magnífica historia universal del arte, una excepcional historia de España y un completo recorrido por las grandes civilizaciones de la historia. Cada colección de 12 DVDs alberga más de 12.000 páginas de texto en formato electrónico y más de 6.000 fotografías digitales en alta resolución para su disfrute al máximo detalle gracias a un potente zoom interactivo. Decenas de prestigiosos catedráticos y profesores de las mejores universidades vierten sus amplios conocimientos en la redacción de los textos de esta sensacional obra. Los medios informáticos de última tecnología permiten las más asombrosas reconstrucciones virtuales en tres dimensiones con el máximo detalle y realismo. Las más bellas obras de arte de la historia comentadas con gran detalle y profundidad y con un lenguaje accesible al gran público.